Hola amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo. En esta oportunidad aprenderemos a cómo solucionar el problema cuando se borran las letras a la hora de escribir entre palabras ya escritas y para esto tenemos dos formas de hacerlo. Ejemplo, vamos a ubicar el cursor del mouse aquí y vamos a escribir una palabra nueva y a la hora de escribir esa palabra nueva, esta palabra que tenemos en la parte de adelante se va a borrar. Ejemplo, vamos a colocar hola y vemos cómo se van borrando las palabras que tenemos en la parte de adelante. Esto lo podemos evitar de la manera siguiente, vamos a darle control z para deshacer y para poder solucionar este problema simplemente nos vamos a ir al teclado y estando en el teclado vamos a presionar la tecla insert. Recuerden, repito, vamos a presionar la tecla insert, vamos a hacerlo, vamos a colocar el cursor del mouse aquí nuevamente, voy a presionar la tecla insert y ahora voy a escribir nuevamente y podemos observar que ahora ya no se borra la palabra que tenemos adelante, ahora simplemente a la hora de escribir se va corriendo. Este sería el primer método, vamos a borrar nuevamente y si este método no le funciona utilizando la tecla insert nos vamos a ir a la parte superior izquierda de la pantalla, vamos a seleccionar en la pestaña de archivo y luego bajamos a opciones, estando en opciones nos abre la siguiente ventana, aquí en esta ventana vamos a dirigir a la opción de avanzadas, seleccionamos en avanzadas y podemos observar que en opciones de edición vamos a bajar a la opción usar la tecla insert para controlar el modo de sobre escribir, en este caso si lo tenemos chuleado podemos presionar la tecla insert y nos va a funcionar, pero para evitar esto vamos a desmarcar y también vamos a desmarcar usar modo sobre escribir, ejemplo voy a colocar usar modo sobre escribir, voy a ir a la opción de aceptar y al escribir vamos a escribir nuevamente hola, podemos observar que hemos eliminado se están borrando las letras que tenemos en la parte de adelante y para evitar esto simplemente vamos a darle control z para deshacer, nos volvemos a ir archivo, recuerden opciones nuevamente en la ventana que nos aparece vamos a ir a la opción de avanzadas y vamos a desmarcar, vamos a desactivar usar modo sobre escribir, al desmarcar aquí nos vamos a aceptar, podemos ubicarnos nuevamente y podemos escribir tranquilamente que ahora nos está funcionando de manera correcta, podemos observar que al escribir las palabras que tenemos en la parte de adelante simplemente se va corriendo, ya no estamos eliminando el texto que tenemos en la parte de adelante de la nueva palabra que estamos colocando, así de fácil y rápido y bueno amigos eso sería todo en esta oportunidad, espero les haya gustado, espero que este contenido les sea de utilidad y si es así no olviden compartirlo y suscribirse.